Ese está rico el de la poza Pero ya bajó bastante el agua como empezamos Está más grandecito Ay Dios mío, en las peñas lo ha dejado Montón de hilachas de... Miren, montón de hilachas de ropa ha dejado ahí para arriba Miren, montón de hilachas de ropa ha dejado ahí Hay una jelly Por la derecha Por la derecha, don Peyón Miren Pimpimpim ¡Suscríbete! 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 el chelito y el chelito detrás de chelé viene vuelito tiene una competencia el chelito se hunde se hunde, se hunde, se hunde y dios mío pasa pegando a la piña ahí va el vuelito, vuelito no pega, ahí va la chica, ahí va la chica, ahí va la chica sale bien, viene la Camila, viene la Camila en tu marca, viene una competencia viene lo más rápido posible y no la veo, no la veo, no la veo, no la veo y ya salió, viene el bolso rojo, va compitiendo también en tu marca, llega la Casey, ella viene rápido, viene rápido y acá llega la Wendy, viene súper rápido con su chaleco ultra rojo bien, va a pasar cerca la pared, la pared, la pared, la pared y va de paso llega la de la unión, la Carmen uy Carmen y ahorita viene la Heidi con 10 años de experiencia en río la Heidi viene surfeando la ola eso mi amor, eso, eso mi amor, la bicha llevaba turbo son tres tres viene el choco, 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 choco son tres minuscales viene don pay, viene lo más rápido don pay uy don pay gary, gary, gary gary, agarante diablos Venga, te venga Miguel Como tres pasaron pegando en la peña Yo pasé pegando en la piedra ahí, como el nante Si, vamos a tirar Vamos tirando chicas Vamos por allá Yo le iba a reivindir Con un tarmiquete le iba a ver Esto va a tener que agarrar Espérame Maitro No, pero che colombeña 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 Para que te ayude, voy para otro lado Suéltalo, allá Vamos No, pero che colombeña No, pero che colombeña No, pero che colombeña Ahí está Vino Hilo, te va a caer Hilo Venga Viene Don Peyón Bueno, ahí está bien Sí Está muy complicado ¿Qué? ¿Qué? Dice que es fuerte Después ¿Eh? No, pues, que le voy a dar bien Hay que tomar Una buena Una buena Una buena Dale Esto no hay Esto no hay Esto no hay Ambas Sí Una pichada en guerrera ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!